Un duelo, cara a cara, y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala Ay, y es que va a apretar, echando eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Un duelo, cara a cara, y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala Ay, y es que va a apretar, echando eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Un duelo, cara a cara, y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala Ay, y es que va a apretar, echando eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Un duelo, cara a cara, y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala Ay, es que va a apretar, echando eso pa' acá, la nalga para atrás Un duelo, cara a cara, y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar, echando eso pa' acá, la nalga para atrás Un duelo, cara a cara, y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar, echando eso pa' acá, la nalga para atrás Un duelo, cara a cara, y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti, bala Ay, es que va a apretar, echando eso pa' acá, la nalga para atrás Un duelo, cara a cara, y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti, bala Ay, es que va a apretar, echado eso pa' acá, la nalga para atrás Un duelo cara a cara, y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en tíbala Ay, es que va a apretar, echado eso pa' acá, la nalga para atrás Un duelo cara a cara, y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en tíbala Ay, es que va a apretar, echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en Tibala Ay, es que va a apretar, echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en tibala Ay, y es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en tibala Ay, y es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Ya, 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 ya Ya, 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 ya